Elcolombiano.com Los jugadores y cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín destacan las virtudes que tiene el combinado patrio y además confirman la difícil tarea que tiene la tricolor ante el duro equipo ecuatoriano en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. Yo creo que va a ser un partido para Colombia bastante difícil porque Ecuador es un equipo muy ordenado, muy organizado una cosa es orden y otra cosa es organización y ese equipo tiene las dos están adaptados al calor tienen ciertas ventajas que tienen el resto del equipo de Sudamérica juegan en altura, juegan el calor son morochos fuertes, rápidos, obedientes entonces va a ser muy complicado si Colombia no está finito, le va a costar yo creo que si logra hacer el gol, no sé cómo ya se vería Colombia muy beneficiado porque salió un equipo a buscar el partido, a generar espacio si Colombia, si le dan espacio y tiempo para jugar es supremamente complicado porque tiene muy buenos jugadores. Los jugadores del poderoso se sumarán al sentimiento patrio del fútbol apoyando a la selección desde la distancia para que puedan pasar esta prueba y así llenar de alegría a todo el pueblo colombiano con la participación en el Mundial de Brasil 2014. Vamos a hacer muchísima fuerza para que esta gran selección que hoy por hoy tenemos de muchos nombres y de unos grandes hombres que están dando lo mejor por el país y que están dando lo mejor en una cancha pues puedan dar nuevamente la satisfacción de que ojalá Dios quiera el viernes podamos ya decir después de que termine el partido ganando de que Colombia está clasificado para un Mundial eso es lo que decíamos todos. La selección cada vez está tomando más confianza, mucha más seguridad los jugadores de mucho recorrido, de mucha experiencia están asumiendo un reto bastante importante ellos tienen la ilusión, nos tienen nosotros la ilusión de llegar a un Mundial y hay que apoyarlos al máximo y seguro el viernes todos nos vamos a vestir de la camisa de la selección y hacer mucha fuerza porque la necesitamos y si se gana será un punto muy importante para la clasificación al Mundial. Ante la posible ausencia del Tigre Radamel Falcao García los jugadores destacan el buen momento por el que pasan todos los delanteros de la tricolor en sus equipos y aseguran que la dupla que saldrá en la tarde de este viernes al terreno de juego cumplirá los objetivos en mente marcar goles y clasificar al Mundial. Tenemos jugadores como Jackson, como Vaca, como Teófilo que seguramente por el momento que se están viviendo sabemos que Falcao es un jugador diferente pero que seguramente con el momento que están viviendo estos jugadores como Jarlson Falcao se va a notar, su ausencia se va a notar poco entonces bueno, esperemos que el rendimiento que están teniendo en su club lo puedan reflejar acá en la selección. La confianza y el buen momento de los dirigidos por Pekerman se convierten en ese ingrediente especial que hace que 44 millones de colombianos cumplan el sueño de ver al combinado patrio en un Mundial de Fútbol que hace 14 años se nos hace esquivo.